Hubo bronca en el Chivas Toluca, Memo ya tiene guante y medio en el Napoli, y Rafa Márquez regresa al Atlas. ¿Qué hay, Tire? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Está oyendo propuestas de nosotros? Esto es La Cruz de Futbolera, luces, micrófonos, que comienza el salseo. Luego de que hace unas semanas, Chivas le diera las gracias y saliera de la institución, junto a Matías Almeida, el exdirector deportivo del rebaño, Francisco Gabriel de Anda, volvió a la mesa de análisis de ESPN. Y tenemos de regreso con nosotros a Francisco Gabriel de Anda. Me da, Paco, mucho gusto tenerte de nueva cuenta en esta que es tu casa. Y bueno, muchas cosas que han pasado en los últimos meses. Muy contento, Beto, de estar aquí nuevamente en esta que considero mi casa, ESPN, y en particular en este programa que iniciamos. Donde volverá a los análisis deportivos junto a sus viejos compañeros, Beto Murrieta y Silo Procuna, en un programa llamado ESPN AM. En su presentación, aprovechó a hablar del tema de Pizarro. De Anda y Vergara me dijeron que no entraba en sus planes, nunca me dieron las gracias ni se despidieron de mí. Bueno, así lo vio Rodolfo Pizarro. Sí le faltó agregar ahí. Paco Gabriel me habló y me dijo, si no quieres ir a Monterrey, habla con la directiva de Monterrey, yo te apoyo. Pasaron más de 24 horas y no habló con la gente de Monterrey, ni tampoco me devolvió las llamadas a mí. No solo eso, también ventiló uno que otro trapito de chivas. Y le pido a José Luis Higuera y a Mauri Vergara que se sienten. Y nos sentamos los cinco hablando. Y le digo, a ver Matías, para que veas que no me utilizaron, que no me chupo el dedo y que soy muy frontal a la hora de decir las cosas. Matías, tú me estás pidiendo tus refuerzos. Señores dueños, director general. No Paco, no Matías, no, no va. Y además, seguramente a Cota no lo vamos a comprar. Lo de Alanis, no hay marcha atrás. Y posiblemente se vaya a pisar. Oh, Dios mío. Ok. Y pues tal parece que su incorporación por lo pronto solo será por la mañana, ya que a José Rá no le cayó nada bien la noticia. Regrese Paco Gabriel. Creo que Cardoso esté para eso. Que lo regrese. No, Paco ya, ¿cómo que regrese? Paco va acá. Va a regresar aquí, ya está con nosotros. Ah, carajo. No me la sabía yo, en serio. Tan recontratación. No bienvenido. Pero bueno. José Ramón, ¿qué pasó? Y pues recordemos que a Faitelson tampoco. David, tanto Chocho para bajar de peso te está afectando la cabeza, ¿eh? Por favor, con un poquito más de respeto. Mira, en el tema, en el tema. Chocho para bajar de peso. En el tema futbolístico, en el tema futbolístico, no tiene. Eso fue muy grosero y no voy a caer en eso. No tiene para aportar. Bueno, en fin, parece que Paco regresó a su casa. Cuida el perro arrepentido con el rabo entre las piernas. En Italia dan por cerrada la negociación del Napoli y el estándar de Lich por Guillermo Ochoa. Todo apunta a que la situación quedó resuelta. El acuerdo entre ambos clubes quedó cerrado. Será préstamo con opción de compra. Pero los belgas pusieron una última condición, que pasa por permitirle jugar, al menos de ida en la previa de la Champions League, frente al Ajax. Ochoa no tendría problema para jugar la fase de grupos con el Napoli en el torneo europeo, ya que la regla solo no permite que se juegue el torneo con dos clubes diferentes a partir de la primera ronda. Después de los playoff. Así que estaría disponible para enfrentar la competición por primera vez en su carrera. Por fin, después de tantos años de sufrimiento, tal parece que Memo ya se va a consolidar en Europa. O al menos eso parece. Lo de Rafa Márquez no era broma. Bueno, lo del señor Burns sí, pero lo de que llega al Atlas es cierto. Este sábado, Atlas informó que rompieron la relación con Fabricio Baza, quien se desempeñaba como director deportivo. Tras una nueva derrota a manos de Pumas, los rojinegros harán el anuncio y presentación oficial del protesto en la madriguera, para darle otra etapa a una de las grandes leyendas y cinco veces mundialista. Rafa será el vínculo, enlace entre la directiva, futbolistas y cuerpo técnico, además de que conoce prácticamente la plaza, digo, el plantel, pues fueron sus compañeros hasta mayo pasado. Además, si algo sabemos que se le da muy bien al comandante Kaiser, es manejar transferencias y lavados, perdón, movimientos de dinero. Eh, 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 sí, movimientos. Pues Pumas sigue con paso intachable. Están que no creen en nadie. ¿Qué? ¿Esperaban goles? Pues si esto no es un resumen fútbol o fútbol en vivo. Bueno, está bien, sí lo vamos a mostrar, pero nada más porque fue un golazo. Pablo Barrera se mandó un tremendo gol, quizá el mejor de la jornada 3. En un tiro libre, el exseleccionado mexicano puso el balón pegado al poste izquierdo, como si lo hubiera hecho con la mano. El portero de Atlas, en lugar de tirar, se debió aplaudir, aunque bueno, es el Atlas, el equipo que cualcajita feliz, siempre viene en el paquete gol anulado, penal fallado y un frasco para que guarde sus lágrimas. Lo que sí hay que mencionar es que la Rebel fue sacada del estadio 5 minutos antes custodiados por el cuerpo de seguridad, esto para que no hubiera broncas, pero afuera del estadio ya los esperaba un grupo de rojinegros, quienes comenzaron con la agresión, y con esto confirmando dos cosas, que sí hay fans rojinegros y segunda, que en el rojo se lleva la penitencia. Bueno, cómo no emocionarse con este torneo, si los cuatro grandes andan con todo en los primeros lugares, a ver, no, espérate, déjalo acomodo, sí, ahí está. Los cuatro grandes andan con todo, eh, sobre todo la máquina, que está como para llegar a la final y perderla. Elías Hernández para el varado dentro del área, de zurda, golazo, 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 golazo. Al término del encuentro, el guardameta del conjunto regio, fue en búsqueda del técnico portugués sobre la cancha del azteca para encararlo y recriminarle algo, escena en la que tuvieron que interceder jugadores de ambos equipos para que la misma concluyera, y no sucediera algo más. Sin embargo, Nahuel le gritó bobo a la estratega celeste, mientras se encontraba en conferencia. Durante su paso por el fútbol mexicano, ambos personajes se han protagonizado diversos episodios polémicos, pues, ante el agrandado cruz azul, que ya se siente claro subcampeón, el tuca, le aplicó un nelotazo en el hocico, tanto a Caixinha como a todo fan azul. Es lógico que se hable de una forma, yo creo que exagerada, por el triunfo de ellos, que es lo que hicieron, la verdad. Las cosas le salen dos, tres veces bien, y ya, pues, ustedes lo ponen como el mesías, como el Pepe Guardiola de nuestro fútbol, que no importa que diga misa, a mí me va de madre. Al menos lo que se ha que reconocer a cruz azul a parte de la racha, es que están demostrando que el estadio azteca les sienta bien. Los que están súper extasiados son los del AME, pues su dios, su hijo pródigo, aquel ser clonado con ADN con la habilidad de Gautemoc Blanco, los piques de Reynoso, la tenacidad de Tena, los remates de Sague, el carisma y cabellera encantadora de Memo. ¿Qué está pasando? Algo es útil, estoy seguro. Diego Lainez Leiva, a sus 18 años, ya le hizo un doblete a los tusos del Pachuca, que están más muertos que las finanzas de TV Azteca y Televisa. Otros que no pueden con su pecho inflado de orgullo, son los de la pandilla. Nicolás Sánchez el zaguero peinó el balón tras un tiro centro y terminó mandándolo raso, pegado al poste derecho para empatar el partido. Tiago Volpi nada pudo hacer pese a que se estiró al máximo, y aunque Gallos merecía más, los de Monterrey se quedan aferrados a los primeros de la tabla. Y pues bueno, en más de la jornada 3, aquí están los resultados de los demás equipos de relleno, mientras vemos a Joel Wicke haciéndose el muerto. Talavera se fue expulsado en el Toluca contra Chivas, por decirle cabrón al árbitro César Ramos. Dicho partido, hay que decirlo, Chivas por fin ha dado destellos de vida. Al final el partido terminó empatado, no así en números de jugadores. César Ramos Palazuelos, considerado el mejor silbante del fútbol mexicano, pecó de protagonismo. El tiempo de compensación fue muy caliente por parte de ambos equipos. Ya sobre el final, Orbelín Pineda respondió con una agresión a una falta recibida, propinándole un certero golpe y contundente a la mandíbula, de lo que creemos pudo provocar fracturas en el rostro de Rubén Zambuesa. Afortunadamente, Rubén se está ileso, y Orbelín se fue expulsado por tal agresión violenta. Aquí lo importante es que Zambu está bien, después del encontronazo con el puño de acero de Orbelín. Dime lo que opinas, déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, en Instagram, únete a la secta emocionada donde llevan humazos, comparte este video, y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.